Comenzó el tercer ciclo de promotores ambientales. Estamos muy contentos, empezamos en 2016. En principio estuvimos solamente con Uncuyo Separa Sus Residuos y este año por primera vez se hace con todos los programas del Instituto de Ciencias Ambientales. Tenemos el programa de movilidad sostenible, el programa de educación ambiental, el programa de residuos y el programa de recursos hídricos. Además de que este voluntariado lo coordinamos en conjunto con el área de articulación social e inclusión educativa del rectorado. Así que eso es importante, la línea de economía social y ambiente. La idea era mostrar la relación de ambiente y sociedad. El ambiente no como escindido de no solo lo verde, la naturaleza, sino como también transversal a la sociedad y a todas las problemáticas y las temáticas que nos atraviesan. Así que estuvimos viendo in situ distintas cuestiones en el mismo campus para explicar los distintos conceptos y las tareas que hacemos acá. Así que bueno, fueron algunos de los chicos anotados. En total se anotaron 90 chicos. Está claro que por temas de horario y de agenda van rotando, son voluntarios y agradecidos y felices de este nuevo ciclo porque también el compromiso que tienen es increíble. De hecho nos acompañan chicos de otros ciclos, 2016 y 2017, que ahora están coordinando grupos y nos están ayudando con los nuevos chicos. El rol del promotor y promotora ambiental es muy importante en el caso de la formación de futuros profesionales en cuanto al abordaje interdisciplinario de las problemáticas, en este caso la problemática ambiental. Así que la experiencia era ir por las diferentes unidades académicas, ir compartiendo con nuestros pares. En el caso del año pasado era el programa de residuos, entonces compartíamos un poco. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar